Presidente Juan Manuel Santos Calderón manifestó que la crisis del agro en Boyacá es un tema que tiene solución y que continúa comprometido con los campesinos para solucionar este problema e invitó a los diálogos y evitar un nuevo paro agrario. Porque el diálogo hay que mantenerlo y no acudir a las vías de hecho. Y creo que la mayoría de los campesinos que estuvieron ahí presentes se dieron cuenta que efectivamente sí se había cumplido en buena parte de los compromisos que se han adquirido. Y ese es un mensaje muy importante porque ahora todavía algunos hablan de paro. No hay justificación alguna para ir a ningún paro. Un paro que le haría un terrible daño al país, a los propios agricultores. Más bien, lo que les he pedido y afortunadamente hemos tenido una gran respuesta es participen cada vez más en la elaboración del pacto agrario. Ese pacto agrario es un pacto muy importante para el futuro del sector agropecuario y para el futuro del país. Asimismo, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, ratificó la voluntad y compromiso del presidente Santos que desde el año pasado en las mesas de diálogo manifestó para con los campesinos. Esa voluntad, a instancia suya, bajo su instrucción y en reunión a la que asistió nuestro ministro de Agricultura y nuestro ministro de Interior, nos da la satisfacción de entender que esa problemática que nuestra población rural tiene, si bien entendemos que es estructural, que no es de su gobierno, sino el acúmulo de rezagos de décadas enteras, encontramos en su voluntad el camino expedito para poder salir adelante de una crisis que padecemos y estamos seguros con su voluntad, vamos a superar. Se espera que con el trabajo mancomunado del gobierno nacional y departamental se supere esta problemática.